¡Hola a todos! ¿Cómo están? En este vídeo les voy a mostrar cómo preparar estas ricas tortillas de harina para burritos o fajitas, sin máquina, totalmente a mano con el palo de amasar. Vamos a necesitar medio kilo de harina de trigo y un extra para amasar, una cucharadita de sal, media de polvo para hornear, 150 gramos de manteca o grasa de cerdo y aproximadamente una taza de agua caliente. Vamos a empezar agregando en la harina el polvo leudante y la sal. Vamos a mezclar un poquito y vamos a hacer un hueco en el centro para agregar la grasa o manteca de cerdo, así de a poquito, y empezamos a separarla con la cuchara hasta que no podamos más y metamos las manos. Van a agarrar la manteca y la van a juntar bien con la harina, así como si fuese un amasado, un arenado, mejor dicho, les va a quedar. Van a empezar a notar que se les forman unos gránulos bastante grandes, eso está perfecto, así que seguimos así con la mano de esta manera hasta integrar toda la manteca en la harina. Y acá ya terminé de incorporar toda la manteca, como me doy cuenta que está bien incorporada, miren, agarro una porción así con la mano, la aprieto y me queda armada y después la hago así y se desintegra fácil. Entonces este es el momento de empezar a agregar el agua caliente. Caliente les diría tibia, que se la puedan aguantar en la mano. Y para medio kilo de harina es aproximadamente una taza, una taza y media, pero es mejor que la vayan agregando de a poquito para que no les quede muy líquida o muy seca, que la vayan ahí manejando. Entonces vamos a empezar a incorporar el agua de a poquito. Una vez que ya formamos un bollito, así en el bowl, lo voy a pasar a la mesada si necesitan con harina extra y vamos a empezar a amasar. Ya me quedó el bollito bien lisito, lo voy a poner en el bowl donde habíamos formado la masa y lo voy a tapar con una toalla para dejarlo descansar aproximadamente media hora. Y ya que la masa descansó media horita, voy a empezar a armar los bollitos para después estirarla y formar las tortillas. Entonces me voy a ayudar con una cuchara, voy a agarrar porciones, esto depende el tamaño que ustedes quieran hacer las tortillas, pero más o menos es una bolita que al estirarla un poquitito ocupe la palma de la mano. Entonces una vez que está así, con las manos voy a armar las bolitas para dejarlas bien lisas, así de esta forma. La voy a bajar un poquito así con los dedos y la voy a apoyar en un plato y así con toda la masa. Algo importante que me olvidé de decirles, cuando ponen las porciones en el plato, tápenlo el plato con una servilleta o con un repasador para que no se seque la masa. Por acá les muestro cómo quedaron los bollitos. Me salieron 12 con el medio kilo de harina, así que ahora las voy a tapar otra vez, ahí como las tenía para que no se secaran, y las voy a dejar descansar 15 minutos más. Como acá no estamos en México, conseguir una máquina para hacer tortillas no es tan sencillo y si la conseguimos por ahí sale muy cara. Encontré una manera que a mí me resultó, se las comento a ustedes, quizás les va a funcionar también, para que nos queden lo más redonditas posibles, porque las vamos a hacer con el palo de amasar. Entonces tengo acá estos separadores para freezer de nylon, entonces voy a poner uno en la base, voy a poner el bollito de la masa acá arriba del nylon, y voy a poner otro nylon encima, y con ayuda de una tablita de madera o de algún refractario de esos de vidrio, voy a presionar con la mano, así con las dos manos, para lograr una forma redondeada. Entonces lo levantan y ya más o menos quedó el círculo. Y después con el palo de amasar, vamos a seguir estirando finita, vamos corriendo, o mejor dicho, dando vuelta al nylon, y vamos a empezar a formar todas las tortillas. Tiene que quedar bastante finita la masa para que se cocine pronto. No se frustran si no les queda perfectamente redonda la tortilla, porque con el palo de amasar, y más si no tenemos mucha práctica, es bastante difícil. Así que lo importante es el sabor, y les aseguro que el sabor de estas tortillas es buenísimo. Una vez que logramos el grosor deseado, vamos a sacar la tortilla del nylon, y la vamos a apoyar sobre la mesada, y voy a hacer dos más antes de empezar a cocinar. Siempre está bueno estirar por tandas los bollitos, en este caso yo por ejemplo estiré tres, vengo acá a la cocina, voy a cocinar estas tres, y después sigo armando el resto. En un sartén, así como este, o de teflón, o de hierro, un comal, el que ustedes tengan, van a ponerlo en el fuego, una llama media, que se caliente bien, y una vez que está bien caliente, vamos a poner la primera tortilla, así, de esta manera, y vamos a dejar que se empiece a cocinar. Va a empezar a generar unas burbujas, y cuando empiece a generar esas burbujas, es el momento de dar la vuelta. Bueno, acá están las burbujas, entonces con la ayuda de una palita, ahí está, la voy a dar vuelta, y ahora se va a empezar a inflar. Cuando se infle un poquito, la voy a volver a dar vuelta, y esta es la última parte de la cocción. Con la ayuda de la palita, la voy a retirar, y la voy a poner en un paño, y la voy a tapar, para que se conserven calentitas. Y vamos a seguir con la segunda. Nosotros acá seguimos con las tortillas, miren, esta es la parte más linda, cuando se inflan, quieren decir que está ok, que se están cocinando bien. Y dicen encima que te podés cazar. Así que, miren, tienen todo el combo. Así que en este momento, como les decía antes, las damos vuelta, las aplanamos un poquito así con la espátula, dejamos que se cocine del otro lado, y las volvemos a dar vuelta, y una vez que hicimos ese paso, ya las ponemos en el plato, con el repasador arriba, para que se conserven bien calentitas. Y así quedaron las tortillitas tipo mexicanas, con todo el respeto del mundo para los amigos de México, que son muchos y muy queridos. Así que, espero que les haya gustado este video, que las puedan hacer. Si les sobran y las quieren conservar, en bolsitas de nylon, después las calientan en un sartén, y las vuelven a usar así calentitas, que quedan mucho mejores. Así que, si les gustó este video, les agradezco por dejarme un like, por compartirlo, y si quieren, se pueden suscribir al canal, así seguimos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo, y nos vemos en la próxima. Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!